Era una noche como cualquier otra en Mazatlán, el reloj marcaba altas horas de la madrugada cuando un taxista llamado Antonio, mientras pasaba por la avenida Santa Rosa cerca de las vías del tren, una pasajera le pidió un viaje a una de las colonias más lejanas. Sin pensarlo mucho, Antonio la recogió preocupado por ser tan noche y estar en un lugar muy oscuro. Mientras avanzaban por el oscuro sendero, el taxista le preguntó su nombre, la mujer respondió Elena. Por alguna razón misteriosa, Antonio sintió un escalofrío en su espalda y decidió mejor ya no preguntar nada. Finalmente llegaron a la casa, Elena salió del taxi y le informó a Antonio que necesitaba ir a buscar dinero para pagar el viaje. Con gesto amable, él asintió y esperó pacientemente en el silencio inquietante de la noche. Minutos que parecían eternidad transcurrieron y Elena no volvía. Antonio decidió tocar a la puerta de la casa para cobrar su tarifa. La puerta se abrió lentamente y un hombre misterioso apareció. Antonio explicó la situación y mencionó a la joven que había venido en el taxi. Sin embargo, el hombre negó su presencia en la casa y su expresión se tornó grave. La joven que describes coincide con una muchacha que falleció en un trágico accidente de tren hace años, confesó el hombre con un tono de miedo en su voz. Un escalofrío recorrió a Antonio mientras intentaba comprender la extraña situación en la que se encontraba. De repente, desde el interior de la casa, una voz susurrante y desgarrada se escuchó. Negando con la cabeza, el hombre murmuró. Ella ya no vive. Escéptico Antonio empujó la puerta para entrar, pero al hacerlo, se dio cuenta que estaba vacía y abandonada. Nadie había entrado en mucho tiempo.